¡Concha! ¡Siempre! ¡La que más de él no te sale en el plazo de uno! Mando, tomando distancia por el que sigue mis pasos ¡Hago lo con la ignorancia! ¡Hago el compás con los miedos! ¡Canto me enganza! ¡Hago siempre en las manos! ¡Hago bolsillos de estrello! ¡Me quedan todos mis gratos! ¡Esto no es, no es, no es, no es! ¡La luz para un amanecer! No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. Y esto no es, 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 no es. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final. No sabré, no sentir sospechado, que no hay nadie esperando al final.